Cuando era fiel a tu lado, sufrí el dolor de tu burla. Hoy que el tiempo me ha cambiado, me alejo feliz. Pero esta vez, en alas del amor que he soñado. Y ya sí, qué buena es. El Patio y la Luna, podcast de tango. Dos istangueras sin vencimiento. Sin dudas, Julio Martel fue una de las voces más importantes que tuvo la orquesta de Alfredo de Angelis. Estuvo desde los inicios discográficos de la misma en 1943 y continuó grabando hasta 1950. Durante su paso realizó más de 60 registros, 17 de estos a dúo con Carlos Dante. Lo que sigue es un recorrido en orden cronológico por los primeros tangos grabados por Martel junto a De Angelis. El 23 de julio de 1943, la orquesta debuta con un disco que contiene de un lado Marionetta, cantado por Floreal Ruiz. Y del otro, el tango de Armando Ferreiro e Hipólito Oneca, Qué buena es, con glosas de Néstor Roddy. Engaños, desprecios y burlas ateroces, fue lo que me diste por amarte fiel. Y tú te reías al verme sumiso, como un pobre esclavo que imploró un querer. Pero hubo en el cielo negro de mi vida, un brillar de estrellas, de alas, un batido. Y no vi tu rostro, ni escuché tu burla, llegaba la mamá que me hizo feliz. Me voy, y es tu risa amargo llanto. Me voy, tu desprecio es suplicar. Me voy, no te burlas ahora aquí, me riendo que no es para ti, mi amar. Llegó, el castigo justiciero cayó. El 29 de febrero de 1944, graba Ya sé que siguen hablando, de Héctor Palacios e Iván Díez. Sé que siguen hablando, no te impacientes, y algunos están conmigo ensañando. Ya sé que es mala la gente, que muchos gozan mintiendo, mintiendo continuamente. Que siga el mundo girando, que no me ofrezcan calor. No sufras, ni andan contando, que a varias voy dando pedazos de amor. Es mentira, novia linda, que soñando otros quereres de tu afecto yo prescinda. Te lo digo en la mirada que soy fiel, en tu boca perfumada tengo miel. Yo no llevo más antojos que cantar eternamente, bajo el brillo de tus ojos. Dame un beso, luz recieno, que eres todo mi consuelo, mi consuelo, mi vivir. Con fecha del 31 de julio y también con glosas de Rodi, lo que escucharemos enseguida es el tango de Rodolfo Ciamarella, de igual a igual. Perdóname si mal pienso, perdóname el egoísmo, pero es tanto lo que te quiero que en mi triste soledad solo una cosa ansío, que estemos de igual a igual. ¡Gracias! 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 un tango de los de ayer que a los acordes graves del bandoneo revivan su emoción va llegando gente al baile y a bailar que en el compás, que en el compás del tango sentimental yo encadené mis sueños, los sueños forjados allá en mi arrabal la callecita de mi barrio florido, de la vieja cortada y angosta vereda el ancho patio y aquel viejo baldío, fueron campos de juego después de la escuela todo el recuerdo del tiempo pasado, del tiempo querido reviven el tango porque es el tango canción de mi barrio, que surge de mi alma llorando en mi voz va llegando gente al baile y hay que ver como al compás, como al compás del tango sentimental está la muchacha rindiendo homenaje al tango inmortal El patio y la luna